Tienen que acatar los lineamientos que se están dando como Comisión Municipal de Protección Civil, porque si no se van a ver en problemas. Mediante una conferencia de prensa, el alcalde Adín Cetino dio a conocer que se tomarán medidas más rigurosas en el municipio de San Francisco Menéndez, con el objetivo de evitar contagios del COVID-19. La Policía Nacional Civil, destacamento militar número 7, Unidad de Salud y Alcaldía Municipal van a andar anotando los nombres de las personas que van a circular en el sector comercio. Después de tres, dos, tres veces que la misma persona salga, va a ser llevada a cuarentena. Lo mejor es que se quede en casa y esté con su familia. Las personas que cargan a un niño menor, prohibido, prohibido, no pueden cargar a un menor. El menor tiene que estar en casa, únicamente si tiene alguna emergencia por la cual lo tiene que llevar y tiene que justificarlo. Si no, se la llevarán a cuarentena. Prohibido el libre tránsito para los menores. El alcalde dio a conocer que los puntos sanitarios en las colonias serán quitados y solo se contará con tres puntos estratégicos autorizados. Se ha tomado la decisión de que van a haber únicamente tres puntos de desinfección, donde la población puede estar segura y confiada de que vamos a tener un control de la entrada del municipio. La que quiera ingresar al municipio, sabemos que es una calle litoral, pero si quiere ingresar al municipio, el transporte de carga, pues ese va para Guatemala, no tenemos problemas porque va, pero va a pasar antes por un arco de desinfección. En la entrada de la frontera, para los vehículos que vienen del lado de Guatemala, vamos a tener otro arco de desinfección. Y únicamente otro que esté en cuatro caminos, vea, del de Villo a Garita, El Palmo y Coloniaísta. Únicamente son los tres puntos de desinfección autorizados por la Comisión de Protección Civil. Así es de que informarles a todos los puntos de desinfección que el día de mañana ya va a estar pasando la policía, la unidad de salud, el destacamento militar número 7 y Alcaldía Municipal. Informarles para que ya no está autorizado ningún punto de desinfección más de lo que hemos dicho. Si encuentran a personas en puntos no autorizados, esas personas serán llevadas a cuarentena. Además, el Edil dio a conocer que el horario establecido para el cierre de todos los negocios, a excepción de las agencias bancarias, será de las 3 de la tarde. Y expresó que si alguien se encuentra en la calle después de esos horarios sin justificación, será enviado a cuarentena. En el sector comercio, prácticamente la única que se quedaría después de las 3 de la tarde serían los bancos. La gente que va a salir, tiene que salir después de las 3 si es que va a ir a un banco. Pero como ya es ahora prácticamente, ya los bancos tienen la gente que van a atender, no puede dar esa excusa. El negocio formal, las farmacias, super selectos, todo lo que se trate de super, agroservicios, van a tener el permiso de abrir hasta las 3 de la tarde. Después de esa hora, llegará la policía y le cerrará el negocio por completo. Entre estas medidas de prevención está el aumento de la presencia policial y militar en todo el municipio y el llamado para la población es acatar las indicaciones para así cortar la cadena de transmisión del mortal virus. Francisco Miranda, Informativo 16.